Entonces, me reuniré con Aizel. ¿No íbamos a ir a ver el departamento? Vamos, Gumus, esto es más importante. Mañana veremos el departamento. Escucha, Niloufer, tu comportamiento está muy extraño. ¿A qué te refieres? No puedo darte un ejemplo concreto, pero actúas raro, muy diferente. Me pregunto si actúas así por Berg. No bajar. De hecho, si me hubieras advertido, nada de esto hubiera pasado con Berg. Me sorprende que digas eso. Últimamente, todos intentamos ser muy amables contigo. Mira, yo no quiero que seas amable conmigo solo por obligación. Cuando quieras, puedes despedirme. ¿Por qué? ¿Por qué malentendió mis palabras?